Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Acaba de empezarse a definir el final de esta Copa de la Liga. Copa de la Liga que fue muy aburrida. Copa de la Liga que en ningún momento sentimos pasión. Que como periodista deportivo casi nunca supe cómo venderla porque realmente el fútbol argentino deja muchísimo que desear. River se clasificó a la parte final de esta Copa, jugando en cancha independiente. Pero con un rendimiento que fue igual que todo el torneo. Empezó llevándose por delante a su rival, imponiendo condiciones, con mucha gente en ataque. Y con el pasar de los minutos, el conjunto millonario empezó a mermar en su rendimiento. Buen desempeño de casco, una mitad de la cancha interesante. Cuando de la cruz se ilumina, River juega algo. Sigo sin entender por qué arriba sigue insistiendo con Rondón. El tema que sale Rondón y entra Borja. Martín de Michelis aburre y cansa con los cambios que propone siempre en la identidad millonaria. Mucha gente que juega de lo mismo. Lanzini, Barco, Nacho Fernández. Un segundo semestre de River para el olvido. A pesar de estar clasificado para los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Realmente ha sido para el olvido. Ha sido nefasto lo de River. Que tuvo un gran comienzo del año y un segundo semestre. Donde no compitió la Copa Libertadores de América. Donde se quedó eliminado muy temprano por la Copa Argentina. Y donde a pesar de haber llegado a la parte final de esta Copa de la Liga. Ahora lo de River ha sido malo. El hincha de River es un tipo exigente. Es un tipo que quiere que siempre su equipo juegue bien. Que lo haga de la mejor manera. Y la verdad no lo ha hecho. Quedó empañado todo con lo que pasó en la parte de vestuarios. Con Enzo Pérez. Con los referentes de este River. Cuando Martín de Michelis en algún momento decidió confesarle cosas a los periodistas. Y desde allí no pudo nunca levantar la relación con los jugadores. Obviamente hay cosas y valores que le dieron vida a River en este semestre. Primero que nada ganar los dos clásicos. Obviamente la Liga. Y obviamente también que Boca haya perdido la Copa Libertadores. Porque si Boca era campeón de América. El año de River estaba cerca de la tragedia. No me pueden decir que al hincha de River le interesó ganar esta Liga. Yo sé que está para más. Yo sé que el hincha de River quiere más. Que le gusta el buen juego. Que le gusta otra cosa. Y realmente Martín de Michelis demostró en todo el año ser un aprendiz. Volvió a insistir con Santiago Simón. Haciéndolo jugar de número 4. El pibe va muy bien. Vuelve muy mal. No siente la posición. Es claramente un volante. El clásico número 8. Que no abunda en el fútbol argentino. Pero por el ego del técnico de River de Martín de Michelis. Busca inventar cosas. Y todo lo que tenga olor a Gallardo. Trata de cambiarlo. Hoy River jugó contra uno de los peorcitos equipos del campeonato. Que es Instituto. A principio se lo llevó puesto en cancha independiente. Que ahora voy a hablar de la cancha. Y en el segundo River hizo agua por todos lados. Instituto le amplió la cancha. Armani se convirtió en figura. Que esto no te lo va a contar en ningún lado. Porque vende y garpa a pegarle a Armani. Pero no vende y garpa a hablar bien de Armani. River tuvo ese tiro libre mal ejecutado. Que Barco la garra de volea le pega de afuera del área. Y no mucho más. Triste lo de River. Insulso. No se habla de River en los medios de comunicación. No se habla. Dicen. Che River no vende. ¿Cómo no va a vender a hablar de uno de los dos equipos más grandes de la Argentina? ¿Cómo puede ser que no haya noticias de River en los medios grandes de comunicación? Realmente lo del millonario ha sido paupérrimo. Ha sido muy malo. Terminó jugando en la cancha independiente. Se organizan 250 recitales distintos. Es por eso también que el hincha de River un poco ha perdido. Hasta su cancha. No pudo despedir como corresponde a Enzo Pérez. Que jugó su último partido con la camiseta de River. Despidió con derrota a Maidana. En el ocaso de su carrera. Se van a ver muchos jugadores del momento del millonario. Pero realmente ha dejado mucho que desear. Realmente ha jugado muy mal River. Que pudo conseguir un empate. Que sabe a poco para el millonario. Y por supuesto pensar en lo que se viene en la parte final de esta Copa de la Liga. El hincha de River debe estar mirando Netflix. Debe estar mirando una película. No interesa esta Copa de la Liga. Que es súper aburrida. Los invito en un rato. Voy a estar relatando lo que va a ser la presentación. Diego de Cruz junto a Boca junto a Damián Tregini. Abrazo grande y que anden bien.